Fue triunfo de Huracán frente a la NUS por 3 a 1 en la última fecha del torneo de primera división del año 2016. Inobjetable el triunfo del equipo de Eduardo Domínguez. Edificado desde el comienzo por aquel tiro libre de Mauro Bogado en una segunda jugada que termina batiendo el arco de Matías Ibáñez para poner a Huracán en ventaja. A partir de ahí comenzó a crecer la figura del equipo visitante. Si bien es cierto que en el conjunto local Jorge Almirón eligió guardar a muchos de los titulares para la gran final del próximo domingo. No se pareció para nada el conjunto granate a lo que fue a lo largo del torneo que lo terminó transformando en el mejor equipo del campeonato. El gol de Guanchope Ávila después del error de Ibáñez. Y en el complemento Lanús empujando sin tanta claridad, sin tanta profundidad. Se encontró con la posibilidad del descuento, el gol en contra de Mariano Nervo. Lo ponía Lanús en carrera en el partido. Sin embargo, nuevamente Guanchope Ávila, inobjetablemente uno de los grandes delanteros que ha tenido este campeonato. Su despedida con la camiseta de Huracán marcando dos goles. Pudo haber marcado uno más e incluso una asistencia realmente fenomenal para Espinosa para poner cifras definitivas. Fue el Teresa 1 que no le quita brillo ni mucho menos al gran campeonato que ha tenido Lanús. Y que lo pone el domingo próximo en la gran final en el estadio de Rive frente a San Lorenzo. 16-15 con un dato para nada menor. Con las dos hinchadas presentes, como hace mucho tiempo no ocurre en el fútbol argentino.